¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express y tiene un día bastante, bastante bueno. Hoy se actualiza el juego y tenemos nuevos desafíos. Como ven, ya tenemos nuevos personajes y hoy vamos a hablar de Devorador. Vamos a buscar a Devorador y vamos a hacer todas sus misiones, así que vamos a una partida. Una vez que estamos en partida, vamos a ver que todo el mundo va a caer aquí. Devorador se encuentra en el pozo de pizza y se encuentra en la cocina exactamente. Lo que les recomiendo es tengan mucho cuidado, ya que todos se van a estar matando. Entonces, lleven su tiempo, tomen sus cosas y vamos a ver que las misiones que nos dan. Ahí está, los tomamos. Y la primera misión que nos va a dar es agarra un cofre en la granja de acero. Bueno, son dos cofres, así que tomémoslo. Bueno amigos, la granja de acero es la granja que tenemos en esta zona. Les enseño en el mapa, es aquí. Y vamos a tener que encontrar dos cofres. Entonces, lo difícil de esta zona es que únicamente hay dos o tres ubicaciones de cofre. No hay más. Y están cayendo tantas personas para poder encontrar ese cofre. Y si no te sale, amigo, estás muerto. Entonces, tienes que ser muy rápido. Ahí está. Agarramos nuestro cofre, ya era el segundo, ya no nos faltaba uno. Y con eso ya tenemos nuestros desactivos completados. Ahora, hay que ir por el siguiente, que es registrar una máquina de hielo. Para el siguiente desafío vamos a tener que registrar una máquina de hielo. Las máquinas de hielo son las máquinas que pueden tener pescados. Estas máquinas las podemos encontrar en las gasolineras y son estas. Nosotros buscamos y ahí está nuestro desafío. Estas son las máquinas. Les enseño, por ejemplo, cuál es la que estoy usando. Es esta, aquí en esta ubicación. Pero en todas las gasolineras habrá una. Ahora, el siguiente desafío nos dice, abre cajas de munición en muelles mugrientos. Así que vámonos hacia allá. Una vez ya en muelles mugrientos, simplemente vamos a buscar nuestras cajas de munición. Esa, una. Y vamos a buscar la segunda. Debe de haber en esta zona. Me quiero imaginar. Aquí está la segunda. Ahí está. 30.000, 30.000, 30.000, 30.000. Acabo de conseguir 90.000 puntos de XP. Una locura. Ahí está. Y a ver. Comprueba un objeto de vida en una máquina. Ah, no. Comprueba un objeto de vida en una máquina reparadora. Entonces vamos a buscar una máquina que nos deje repararnos. En este caso aquí en muelles mugrientos hay una máquina. Vamos a ver si se nos da vida. Llegamos a esta máquina. Y aquí está. Máquina de vida. A ver. Vamos a comprar una curación. Entonces no le hacemos tantito daño. Está. Listo. Y compramos curación. Ahí está. Ahí tenemos nuestro desafío completado. Cuidado con todos los desmadres que hicimos. Y... Ah, no. Comprueba un objeto de vida en una máquina reparadora. A ver. Veamos esa máquina. A ver qué podemos comprar. A ver. Escudos. A ver si con eso lo cuenta. No. A ver. Un botiquín. Ahí está. Tiene que ser algo que nos cure vida. Entonces compramos un botiquín. Y con eso ya tendremos nuestro desafío. Ahora tenemos que registrar una entrega de suministros para tener el último desafío. Para nuestra suerte tenemos una entrega de suministros por aquí cerca. Y ahora simplemente hay que esperar a que caiga. La tomamos y con eso ya tendremos todos los desafíos. Ahí está. Y subimos hasta el nivel 53. Demasiada XP. Ahí está. Ahora simplemente tendremos que irnos al lobby. Y con eso ya podremos ver todos las recompensas que tuvimos en cuanto a nivel. Así que vamos al lobby. Una vez que regresamos nos dan las noticias. Y como ven, ahí está. Subimos tres niveles en total. Tres niveles. 53. Una locura. Y vamos a ver que ahora sí. ¿Dónde está? Depurador ya está completo. Bastantes difíciles sus misiones. Pero bueno amigos. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gusta dejen su manita arriba. Compártanle con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.